Una transformación. 変化. Veo una transformación. 変化が見られます. La madurez. 成熟. 成熟. Estoy alcanzando la madurez. 私は成熟期に達しています. aprendiendo. 学ぶ. 学ぶ. Estoy empezando un aprendizaje. みならいを始めています. みならいを conocimiento. 知識. 知識. adquiero conocimientos. 知識が身につきます. 知識が身につきます. una lección. レッスン. レッスン. aprendo una lección. 教訓を学びました. 教訓を学びました. el crecimiento. 成長. 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 observo el crecimiento. 成長. 観察してます. 成長. un balance. 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 mantengo un equilibrio. balance. balance oo. 持っています. la fragilidad. morosa. morosa. Protejo la fragilidad Una lucha 逃走 Estoy peleando una pelea Estoy peleando una pelea El camino 道 Acompaño el viaje Una opción Hago una elección La confianza Doe mi confianza Una convicción Defiendo una condena El poder Power Power Ejerzo el poder Una relación Conkey Conkey Estoy construyendo una relación Conkey Mejoro la comunicación 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 Un enlace Link 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 Hago una conexión Un enlace Un enlace Comunicación 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 La solidaridad La solidaridad Lentai Lentai Promuevo la solidaridad La solidaridad Una cooperación Una cooperación Una cooperación Comunicación Muestro respeto Comunicación 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 Ejerzo un viaje Comunicación Comunicación un valor. La diversidad. Taya o se. Taya o se. Celebro la diversidad. Vatashi wa ta yo se o yu a imas. Vatashi wa ta yo un compromiso. Ken shin. Ken shin. Asumo un compromiso. Vatashi wa yakusoku o katei shimasu. Vatashi wa yakusoku o katei shimasu. Compartir. Kyo yu. Kyo yu. Animo a compartir. Kyo yu suru koto o osusume shimasu. Kyo yu suru koto. Una contribución. Kouken. Kouken. Hago un aporte. Vatashi wa kouken shimasu. Vatashi wa kouken shimasu. Kouken shimasu.